Música Es un caso que se ha presentado al programa urbano, por lo cual hemos tomado en cuenta en vista de que la problemática tenía que ver con el traslado del botadero municipal. Más o menos nosotros somos 50 vatios aproximadamente, 50 vatios, como se llama una santa de la estama. De eso casi 80 o 90% son afectados sobre los lorros, sobre la mosca, sobre los perros que existían en ese tiempo. Se encontraba ubicada a 15 minutos de la ciudad, de la capital principal, este botadero. Traía la enfermedad a los niños, a los ancianos. Está unos 5 años atrás, o 6 años atrás aproximadamente, nosotros estamos hablando. Desde 2008, es claro, más o menos que está 5 años atrás, entonces quizás un poquito más, a 2007. Desde el programa se ha promovido algunas mesas de diálogo, de debate, de análisis sobre esta problemática. Además de eso se ha realizado un foro de debate con participación de representantes de instituciones y de organizaciones sociales y de organizaciones sociales y los trabajadores de los residuos sólidos también. Se ha desarrollado todo un proceso, un trabajo, con los dirigentes básicamente de la comunidad de La Jastambo, ya buscando algunas acciones, de hecho, con el fin de presionar hacia el gobierno municipal para que este traslado pueda hacerse efectivo. Los vecinos decidieron movilizarse para exigirle la diante de presión al municipio de que ya no siga echando los residuos. Cumplido, dijeron que se va a fumigar, que vamos a tapar, que esto, que lo trito, que haya sitio, pero nunca lo han hecho. Y de esa manera, al último, hemos dicho, todos los dirigentes, han dicho, bueno, aquí no hay más. Hasta esta fecha todo se ha sido. Y del momento hasta ahorita está cerrado. Hay un documento. Hasta esta fecha se da término, de ahí no se trae más. Tengo el documento, yo he hecho, está grabando mi secretario, tenemos. Y si no se ha traído más, de ahí no se ha traído más. A partir de la presión ejercida desde las organizaciones sociales y los medios de comunicación, es que se ha logrado, por ordenanza municipal, el traslado temporalmente al sector de Lechuguillas. Ellos nos cerraron las puertas por el tema de la contaminación. Y no tuvimos un lugar donde poder realizar el depósito, la disposición final de los residuos. Es por eso que se ha tomado la decisión y ahí sí fue la intervención de la agencia catalana para poder hacer el cierre técnico de lo que está haciendo. Consideramos que, si bien no se ha resuelto de manera estructural esta problemática planteada por los vecinos de La Jastambo, consideramos que es importante continuar con este tipo de problemáticas, procurando buscar soluciones más estructurales, considerando además de que esta problemática afecta a todas las ciudades, a las 10 ciudades más importantes de nuestro país y, ¿por qué no decía las ciudades intermedias también? Todos tenemos que ser subyusados, porque de todos, la basura sale, de todos tenemos una basura, entonces todos tenemos que saber dónde va a llevar nuestra basura, tenemos que, creo que tenemos que recuperar la población misma.